hola hola mis creyolas bienvenidos a disfrutar con lila en esta ocasión les traigo este vídeo del hotel palazzo en venecian resort en las vegas así se llama este hotel venecian porque porque es una réplica de la pequeña ciudad de venecia este hotel su arquitectura es muy bonita así como lo dice estilo italiano así es de que espero que les guste este vídeo la verdad tanto por fuera como por dentro este hotel es puro lujo muy bonito tiene zoom a un centro comercial adentro y pues unas áreas muy bonitas para disfrutar espero y les gusta este vídeo y si gustas compartirlo te lo agradezco y dejar tu like y un comentario les dejamos paseándonos en el hotel palazzo en venecian resort gracias y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Aquí estamos al video, digo, en el museo de arte. ¿Qué dice? ¡Arquete! ¡Mira qué bonito! Entonces dice que no cámaras. ¡Qué bueno! Porque yo traigo un teléfono. Así es de que vamos a ver aquí. Yo no traigo cámara, yo traigo un teléfono. ¡Mira qué bonito este! Todos esos pintiros son pocos. Esto es el Hotel Palazzo. Aquí estamos en la parte de adentro. Y pues aquí estamos disfrutando de las bonitas vistas que tiene aquí este hotel. Palazzo. Miren qué bonito el techo. Pura pintura. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Mira. Impravenson a favor. ¡Gracias, efíjai. ¡Gracias! El para. ApóstolesOK. ¡Gracias! ¿No es muy cybernille deudar lining paraDSAS? ¡Josotros quéiad! ¡Mira! 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 en el centro de la ciudad. ¡Suscríbete! 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 Miren, son baños, sí, pero miren qué bonitos cada lugar. Ahí está. Así de bonitos. Aquí los baños para el público en el Venecia. Ok, miren. Sus sillas aquí, qué bonitas. Oh, no, no. Sí, eso lo ha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.